¿Cuántas personas son perseguidas por motivos de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Esa es una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y comunidades por medio de la oración y comunidades por medio de la oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!